Música Bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo unas recetas de snacks saludables El primero es mug cake de chocolate Pues mirad, primero de todo os dejo por aquí los ingredientes escritos para que los tengáis más a mano Nueces, esencia de vainilla, sal, cacao puro, huevo y plátano maduro Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar Y bien, primero de todo cogemos un bol más o menos de este tamaño y un tenedor Cogemos el plátano maduro, lo pelamos y lo haremos trocitos para introducirlo dentro del bol Una vez hecho esto, lo chafamos bien Lo tenemos que dejar bastante chafado, bien triturado, que quede como una masa bastante densa, como veis aquí Aquí os enseño la textura más o menos Cogemos un huevo, a poder ser ecológico siempre Lo añadimos en el plátano y volvemos a mezclarlo todo bien Toda la mezcla, el plátano y el huevo, bien mezclados Bien, cogemos el cacao puro y una cucharita o así Una cucharita de las pequeñas, no hace falta más ya que su sabor es bastante fuerte Lo añadimos a la mezcla y volvemos a mezclar, que queden los mínimos grumos posibles Y ahora añadimos una pizquita de sal, muy poquito, simplemente una pizca Cogemos el aroma de vainilla o la esencia de vainilla, como queráis llamarlo, esta es de hacendado Y simplemente le echamos unas gotitas o un chorretón muy pequeñito Para darle un poquito también de sabor a vainilla y dulzura Seguimos mezclando Y ahora cogemos un poquito de nueces y las hacemos trocitos, trocitos pequeños Y los vamos añadiendo a la mezcla Removemos Seguimos removiendo y como veis, bueno, os quedará algo así, parecido Y una vez hecho esto, lo introducimos al microondas unos dos minutitos aproximadamente También es según como os guste, si os gusta más blandito y más crudito Podéis dejarlo unos dos minutos, dos minutos diez También depende de la cantidad que echéis Cuantos más ingredientes, más tiempo para que se haga Y si os gusta más hecho, pues eso, unos tres minutitos, más o menos aproximadamente Con esta cantidad de ingredientes que os enseño aquí ¿Veis? Aquí os enseño cómo ha quedado Ha quedado bastante blandito, bastante tierno A mí me gusta así, me gusta bastante hecho La siguiente receta son las bolitas de galleta Mirad, aquí os vuelvo a dejar todos los ingredientes Leche animal o vegetal, lo que queráis Avena una taza aproximadamente Nueces, almendras, un dátil y un plátano maduro Bien, lo primero que haremos es coger la avena Podéis, yo la echo a ojo más o menos Porque más o menos ya sé cuánto tengo que echarle Pero es aproximadamente una taza Para que tengáis una idea Lo añadimos en el vaso de la batidora Cogemos las almendras Lo añadimos en el vaso también Además también añadimos las nueces Y todo esto Lo que vamos a hacer es triturarlo Yo lo he hecho con la batidora Que cuesta un poquito Pero insistir hasta que quede Bastante denso ¿Veis? Aquí creo que se ve un poquito Mirad, tiene que quedar algo así Una vez hacemos esto Cogemos el plátano maduro Lo pelamos Volvemos a hacerlo trocitos Y lo añadimos en el vaso Volvemos a triturar Hasta que quede también una masa Bastante densa Y a la vez Tiene que quedar como cremosa Cogemos un dátil Esto también depende de si os gusta más dulce o no O si el plátano ya estaba muy maduro o no Leche fresca Para echarle nada Un chorrito Volvemos a batir Todo bien batido Esta es la textura Más o menos Y una vez acabado Lo que vamos a hacer es hacer unas bolitas Con la masa En este caso me quedó un poquito cremoso Tendría que haber quedado Un poco más denso Para poder hacer las bolas bien Pero igualmente se pueden hacer y sirven Yo las hice con la cuchara Porque me era más fácil Ya que con las manos Si no se me pegaba Si que es verdad que otras veces Para que os quede más denso Podéis echar más avena Y será más fácil para hacer las bolitas Mirad, ¿Veis? Aquí me han quedado En teoría tienen que ser como unas bolitas Pero Me quedaron así Esto es opcional También podéis añadirle chocolate negro Cuanto más cacao mejor En este caso cogí valor 92% E hice unas bolitas con chocolate Y otras sin chocolate Para tener un poco más de variedad Cogeremos también film Para tapar los platos Lo meteremos en la nevera Una horita Aproximadamente Dos horitas En ese tiempo ya sería suficiente Para poderlas comer Pero podéis dejarlas mucho más Hasta que Hasta que queráis sacarlas Y nada más Estas serían las recetas Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!